hola hola gente hoy les voy a mostrar y les voy a enseñar cómo hacer estos bisteces en salsa verde en esta ollita de barro le voy a agregar lo que es aceite y vamos a dorar las papitas porque son este bistecitos en salsa verde con papitas la vamos a dorar muy bien en lo que se doran las papitas voy a machucar o a moler muy bien lo que son tres cientes de ajo sal y pimienta en grano muy bien con la piedra de molcajete y vamos a poner a cocer tres tomates verdes tres chiles serranos y un chile este poblano porque el poblano va a hacer que no quede tan acidito ya que después estén viendo las papitas las vamos a retirar y la vamos a dejar ahí un buen ratito y ya después le voy a agregar lo que es cebollita ahí mismo donde doramos las papitas y lo vamos a sofreer muy bien ya que esté más o menos sofrita le vamos a agregar lo que son los bisteces previamente bien lavaditos y bien picaditos lo vamos a mover muy bien y lo vamos a dejar que se vaya cociendo que vaya soltando todo su juguito nuestro bistecito para que salga súper rico después le vamos a agregar todo lo que lo que hicimos el ajo la pimienta y la sal muy bien para que se marine y vaya agarrando saborcito lo que es el biste la verdad queda súper rica esta receta y es económica no es tan cara solamente compré 120 pesitos y si se hizo bastantito ya después vamos a moler en la licuadora lo que es cilantro y todo lo que cocimos tomate verde el chile serrano el chile poblano y agüita lo vamos a moler súper bien y ya que más o menos se haya consumido el agüita del biste le vamos a agregar agregar perdón lo que molimos y lo vamos a mezclar muy bien para que la salsa se vaya cocinando y no nos vaya a quedar con un sabor crudo ahí como pueden ver tiene bastante calito pero se espesa y aquí le había agregado las papitas y iba agarrando saborcito y iba agarrando olorcito también lo vamos a dejar ahí por un buen ratillo gente que se vaya cociendo y que se terminen de ablandar las papas porque no las dejamos cocer exactamente bien bien blandas para que no se nos vaya a desbaratar y pues nos quede las papitas firmes y súper ricas y ya si nos queda el platito servido con un arrocito blanco la verdad se los recomiendo estos bisteces en salsa verde quedaron deliciosos y un saludo y entonces vamos a mirar un saludo y Gracias.